Arriba Se coge mi ropa Y le echo yo a las mujeres Me grita como los Echacho de las mujeres ¡Hey! ¡Mejor te doña el majón! elektronica Pa' que me pegue Pa' que me pegue Pa' que me cuelle Me corte el majón Hatte lo dejé Y ponca al coleg Y le pegue ya al rey Me corte el majón Me corte el majón Pa' que me pegue Pa' que me pegue Pa' que me cuelle Me corte el majón Pa' que así gocei y ponca al coleg Y eso a ti te puede ver, eso a ti te puede ver Si salgo más rabia le da, si salgo me quiere comer Mejor te doy el bajo, pa' que me pegue Pa' que me pegue, pa' que me pegue, pa' que me juegue Mejor te doy el bajo, pa' que así gocegue Y ponga en tu ley, pégale al asario Estoy esperando los pescados Nada que llegan los pescados Hace cinco años me regalaste uno Francisco Etonja y Jorge Ibarra Con los códigos antiguos Baila cabana Baila cabana Brincando Zocula, Zocula Zocula, Zocula Zocula, Zoc Layla Ratna Sopra Zocula singles Zocula O Y ¡Gracias! 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 Me despido de ustedes No, no, no Ya el contrato se cumplió ¿Dónde está el empresario? A ver Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Muchas gracias Muchas gracias